Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, suscríbete, te voy a esperar Hoy me encuentro en Seattle, Washington Hace poquito también estuve en Washington DC Donde está la Casa Blanca, el Pentágono, el Museo de la Smithsonian Pero ahora estoy en Seattle, Washington Así que acompáñame a conocerlo un poquito Y ahora vamos a entrar al tour de la Boeing Desafortunadamente no me dejan entrar los conmigo Pero bueno, les voy a mostrar las áreas que sí podemos ver Y aquí tienen varios aviones en exhibición que sí nos los dejan filmar Miren este que está atrás de mí Qué bonito que está, es para dos personas Solo Pucci y John, no cabe más nadie Mis amores, miren el Boeing, el motor que usa Rolls Royce Igual que los motores de la vallenita Por aquí atrás tengo un simulador que está chulísimo Pero obviamente no me dejan entrar en la cámara tampoco Vamos a diseñar nuestro propio avión A ver, este Wow Más grande Go to paint Rosado Este me gusta Ay, qué lindo me quedó este Pucci Me encanta Go to design Uy, a mí la voy y me va a llamar cuando vea esto De ahí va en este Miren cómo quedó mi avión de bonito He rosado con estrellitas Oye, yo tenía unas estrellitas por aquí Estas me mintieron Y dice que fue diseñado por Camila Así que vamos a mandándolos a nuestro email Camila Aroba Agree Mis amores, ahora vamos a entrar en una parte de una estación Que ahora mismo está en el espacio Esto es como una réplica O la hermana gemela de lo que está allá arriba Se llama Destiny Así que vamos a entrar porque está súper súper mega extra cool Y nos vamos a sentar en la cabina de un 727 Así que acompáñenme Uy, si ves que tú puedes sentarte también Uy Miren, cómo los pilotos ven Que alto tienen el cristal Vroom, vroom, vroom Uy Este avión se vuelve loco Ya voy a romper algo Me ha gustado muchísimo, muchísimo Venir a visitar la fábrica de Lavoy Pero ahora vámonos a seguir conociendo Seattle Mis amores, ya hemos llegado al mercado público de Seattle O el Farmer Market Es súper famoso acá Así que vamos a entrar Y en uno de los lugares donde he encontrado mi fruta favorita Es aquí en Seattle Y mi fruta favorita es el mango steam Vamos a comprarla juntos Miren qué interesante es esta fruta De verdad que yo no puedo decirles a qué me sabe Porque a mí me sabe a mango steam Así que vamos a morderla Es como dulce y con masita Y tiene como un ácido también Pero es riquísima Vamos a seguir viendo el mercado Porque este mercado está lindísimo, lindísimo, lindísimo Mis amores, ya hemos llegado a uno de los lugares más famosos Que tiene este mercado Y es el Piggy Place Fish Y aquí, esta es la casa del pescado volador Así mismo, cada vez que se pone una orden Los pescados vuelan Porque los vendedores le hacen así Y los mandan Pero es súper chulo este lugar Y este cerdito que está por acá Ayuda a mantener la fundación que tiene este mercado Para ayudar a los niños A los desamparados Y a todas esas personas que siempre necesitan ayuda Pues este súper cerdito que es una alcancía Ese dinerito va para ellos Mis amores, ahora vamos a almorzar Como se han dado cuenta Estamos en un mercado Donde venden muchísimo pescado Artesanía Flores Frutas Aquí hay de todo Pero bueno, lo más famoso aquí es el pescado Los mariscos en sí Que ustedes saben que la comida es lo que más me gusta a mí De todo el mundo Vamos a ver qué pedimos Y qué ustedes me dicen de esta vista atrás de mí Qué linda está Mis amores, ya estaba caminando por Searo Y me he encontrado esta cola que está acá No tengo idea de qué es esta cola Pero como buena cubana voy a hacer la cola Y yo veo que dice Pirozki, pirozki Vamos a ver qué venden en pirozki, pirozki Y aquí estoy haciendo la línea para pirozki, pirozki Voy a ver cuánto me voy a demorar aquí No tengo idea de qué es lo que voy a pedir en pirozki, pirozki Vayan diciéndome ustedes en los comentarios Qué creen ustedes que es pirozki, pirozki A mí por el olor Me parece que es una dulcería Una pastelería No sé todavía Pero el olor es como dulce Así que yo creo que es algo dulce En fin llegamos a pirozki, pirozki Voy a ver qué voy a pedir Porque no tengo idea qué pedir aquí Pirozki Y bueno, ya tenemos nuestros dos pirozki Uno es de marcepán Y otro es de cinnamon, de canela Así que vamos a probarlo La muchacha me estuvo diciendo Que todo adentro de la dulcería era pirozki Me imagino que pirozki sea una manera de amasar el pan Es como un croissant Pero un croissant más pegajosito en el medio Pero por fuera está bien crispy Espérense, para que lo vean bien No me gusta pirozki Ese pirozki no me gustó para nada Porque tenía mazapán adentro A mí me gusta el mazapán Pero ese para mí que tenía anís o algo Ese no me gustó Voy a probar este pirozki Pirozki porque es una dulcería rusa Espérense Ay, qué bonito está este Miren este pirozki Bueno, vamos a ver qué tal Este por lo menos lindo está Tiene mucha canela para mi gusto No me gusta pirozki Pirozki no es para mí Cómete Pushi a pirozki Ahora estoy en la cola del primer Starbucks Que se creó Donde están los amantes del café y del té Yo soy más de té Pushi es más de café Déjenme en los comentarios Qué les gusta más a ustedes Pero oye, me estoy de acuerdo en cola De aquí que ya se me quedaron las ganas De tomarme el té Ya casi, casi Mentira, falta cantidad Ya por lo menos estoy abajo Tej Por lo menos Una para mí Y una para uno de ustedes Miren lo que nos encontramos Y algo bien famoso de acá de Washington State Es que las manzanas que se recogen aquí en un año Le pueden dar la vuelta al mundo 29 veces Así mismo, 29 veces Así que la manzana aquí Está por pata Y miren lo que me he encontrado acá Una tienda con cositas mexicanas ¡Viva México! Me estoy quedando en el Four Seasons Y como ustedes saben Yo tengo mi apartamento en el Four Seasons de Miami Que si no has ido a ver mi recorrido por este Te voy a dejar el enlace por aquí Y vamos a seguir nuestro recorrido por Seattle Hoy vamos a estar en lo que es el Space Needle Y el Chihuly Garden Exposition Que es un Garden Es decir, un jardín De muchas cositas de cristales Acompáñenmelo a ver todo ¡Muah! Miren qué lindo Mis amores, Chihuly es de aquí de Washington Estudió aquí en la Universidad de Washington Diseño Interior Y como van a estar viendo en esta habitación A él le gustaba mucho coleccionar sábanas Bueno, todavía le gusta coleccionar Y tiene más de 700 Y se van a dar cuenta Que todas tienen un pattern de muchos colores Ya que con eso era con lo que él siempre ha trabajado Con colores Y por lo que estoy aprendiendo de Chihuly Es que también le gusta coleccionar muchos cachivajes Igual que a mí Miren todo esto Todo esto son cestas que él ha coleccionado Y miren para allá Como hay sábanas de colores Qué bonitas Creo que voy a tener que empezar a coleccionar sábanas Claro está Que por lo que él es bien conocido Es por su arte con el cristal Y vamos a ver cosas preciosas ahora Este hombre es un artista completo Miren hasta fotos tomadas y todo Igual que en el coche Y aquí tenemos la Torre de la Vida Marina Es una de las exhibiciones que tiene Chihuly acá Y representa el amor de él hacia el mar Tanto el mar Mediterráneo Como el mar Atlántico Entre otros Está pegada a una torre de metal Que está en el medio Es decir Que cada uno de estos cristales Fue soplado individualmente Miren el nivel de detalle Que hay aquí Uno por uno Fue soplado Hasta que lo pusieron en la estructura metálica Que obviamente no podemos ver Mis amores Acá les voy a estar dejando Una fotico Del techo del Hotel Pelayo En la Vida Y acá tenemos una pequeña versión de este Que soplado individualmente Y aquí estamos en el jardín de las mil flores Y Chihuly se inspiró en este jardín de cristal Por su mamá Que ganó muchísimos premios en jardines Sí, en jardines Ella también era uno de los jardines más preciosos de Estados Unidos Creo que esta es mi habitación favorita Miren qué bonito Hay dos botes Y estos dos botes son personales del señor Chihuly Y él los trajo para acá para poner su arte Y aquí tenemos estas lámparas o chandelier Que no funcionan Esto no tiene bombillo por ningún lado Y es que a Chihuly le gustó esta idea De que fueran unas lámparas no funcionales Y que venga la luz de otros lados y las ilumine Y miren qué bonito el lugar donde estamos ahora Esto está precioso Mis amores ya hemos vuelto al mercado público Porque yo tenía que mostrarles a ustedes el pescado volador Así que vamos a entrar Porque ayer me cogí un poquito tarde Y no pudieron ver los pescados voladores Aquí es donde tiran el pescado Pero todavía no he visto ninguno Así que estoy esperando ¡Acaben de tirar el pescado! ¡Voló el pescado! Y aquí la gente se para tremendo rato Para poder ver el pescado volador Así como yo como las bolas aquí esperando que vuelen pescado ¡Qué bonito está todo aquí! ¡Súper pintoresco! Es como un pueblito de películas Y ahora vamos a tomar diferentes tipos de sidra Así que quédense ahí Vamos a empezar por esta que es sidra con durazno Está buena Un poquito ácida creo Esta es sidra con pera Sabe mucho a pera Esta es con sidra con blackberries Es decir berries negra A mí no me gustan mucho las berries negras Más dulce que la que estaba con pera Y esta es la sidra tradicional Esta sí me voy a servir mucho Porque esta a mí me gusta cantidad Y es la que me voy a tomar este pozorito entero Espérense ¡Qué rica! Y la sidra no es más nada que jugo de manzana natural A mí me encantan este tipo de lugares Siento que si viviera aquí en Seattle Viniera todos los días a buscar mi almuerzo y mi cena Mis amores y ahora sí me voy a despedir de este video Si les gusta este tipo de video Donde les voy enseñando los lugares donde visito Déjenmelo en los comentarios Muchos, muchos, muchos likes Para yo saber y así repetirlo Los quiero un montón No se les olvide suscribirse a mi canal Y seguirme en mis redes sociales Como son Instagram y Facebook Y colorín colorado El mundo de Camila Desde Seattle Hoy se ha acabado